Estudiantes de la Especialidad de Electricidad del Liceo Politécnico fueron parte de los talleres participativos que el Centro Tecnológico Minero, CTM, desarrolló bajo el programa FIC, una innovación para el desarrollo del capital humano y el mejoramiento de la competitividad, iniciativa que fomenta la participación y vinculación de la formación técnica con el sector productivo. Sebastián Calderón, jefe del Centro de Entrenamiento, CTM, dijo que constantemente están recibiendo la visita de alumnos de las carreras técnicas de toda la región, donde podrán en forma práctica conocer sobre la actividad productiva minera. En estos momentos están simulando lo que es el manejo de un camión de alto tonelaje y los otros dos grupos, uno se encuentra en el laboratorio de mecánica y el otro se encuentra en el laboratorio de metalurgia, realizando actividades. La idea es que los chiquillos puedan ser partícipes de lo que nosotros realizamos, metan las manos, nosotros desarrollamos actividades para que ellos puedan participar y de tal manera hacerles mucho más atractivo la visita, les favorezca de mejor manera el entendimiento de lo que nosotros realizamos como institución. Por su parte, los alumnos del establecimiento municipal valoraron estas instancias que los potencian a desarrollar sus habilidades prácticas para luego insertarse al mundo laboral de manera adecuada. Es muy bueno porque nos dan confianza a nosotros, nos ayudan a participar, todo eso, así aprendemos más porque estamos más preparados para el mañana. Muy bueno lo que están haciendo. Me parece buena la salida que los tomaron y aprendimos harto, bastante. En esto, lo hidráulico, como cosas que uno no aprende a diario. Yo creo que es muy bueno porque me sirve, si quiero trabajar en esto, esto es un paso para el futuro que me va a ayudar a trabajar mejor las cosas. Es muy bueno como hacer esas prácticas poder aprender. Sí, muy bueno lo que están enseñando. El instructor del Centro Tecnológico Minero, Guillermo Contreras, quien es el encargado de clases de simulación, mencionó que es primordial que los jóvenes puedan dominar adecuadamente las herramientas y maquinarias que se utilizan en la minería. Acá estoy haciendo clases de simulación. Lo que le explicamos nosotros a los alumnos es que ellos puedan dominar bien el estacionamiento, que es el aculatamiento, tanto como pala o en el botadero. Ellos tienen que dominar eso. ¿Qué es lo que es más importante en una minera? Es el aculatamiento, tanto en el chancador primario o en el botadero o en una pala. Y lo demás es solamente tránsito, que es súper fácil. Acá tienen que dominar 100% lo que es aculatamiento. Eso es lo que generalmente les piden en las mineras. Cuando ellos entren a una minera les van a enseñar los mismos programas que les estamos haciendo nosotros, que es simulador. La segunda jornada de capacitaciones y talleres participativos se realizará este miércoles 29 de octubre a partir de las 10 horas, de manera de contribuir a la formación de los técnicos profesionales de Tarapacá.